Y vamos a la información que tiene que ver con la economía, porque las ventas durante el mes de enero bajaron un 25,5% según la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Esto es la comparación interanual también. Hay una caída con respecto al mes anterior, pero CAME de todas maneras valoró mucho el llamado al diálogo que ha formulado en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias el presidente Javier Milay. Realmente es muy difícil sostener el consumo en estas condiciones, sobre todo que enero y febrero son meses impactados por vacaciones también. Bueno, la gente está, como decimos en el informe, desahorrando. El que tiene un colchoncito tiene que empezar a sacar para poder llegar a fin de mes. Entonces tiene que servir para algo. Nosotros cuando el gobierno anunció las primeras medidas dijimos que estábamos de acuerdo con el objetivo que se buscaba. Estabilidad y baja fuerte de la inflación y otro contexto. Bueno, tiene que pasar eso, tiene que empezar a verse un poco eso. Creo que también el marco político, y esto referido a todos los partidos políticos, se tiene que llegar a un acuerdo, a un mejor clima. Creo que la convocatoria del presidente el otro día va en dirección de discutir, sobre todo con Madurez, todos los problemas de la Argentina y buscar puntos de acuerdo. Es algo que nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, porque la pelea política a nosotros no significa que estamos mal.